El tema que hemos venido abordando a lo largo de estos días es el hecho de que un sacerdote católico, quien estaba suspendido de su ministerio, pero que no obstante esto, logró trabajo en un colegio religioso de Irapuato como capellán y como consejero, un colegio de mujeres, de jovencitas, bueno, pues nos empujó a hacer una investigación. ¿Quién es este sacerdote? Porque es un reincidente y el tema es un tema viejo que se ha discutido en torno a esto, un tema relevante, es que la iglesia suele dar protección como institución a este tipo de personas que le fallan a ellos mismos y que le fallan a su congregación. ¿Por qué Raúl Villegas estaba en Irapuato y por qué podía seguir ejerciendo un ministerio para el que estaba suspendido? ¿Cómo son las redes de colaboración entre las instituciones religiosas? Raúl Villegas no era cualquier sacerdote, mientras fue arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rávago, era uno de sus hombres más influyentes, digamos que uno de sus ideólogos. En carácter de vocero de la diócesis, fue un personaje muy destacado, muy presente en los medios de comunicación durante la visita de Benedicto XVI, la última visita papal a México y que tuvo en Guanajuato el escenario central cuando aún era gobernador Juan Manuel Oliva. Constantemente Raúl Villegas Chávez apareció al lado de políticos de la administración panista de Juan Manuel Oliva, al lado incluso del entonces candidato del PAN a la gubernatura del estado Miguel Márquez Márquez, hablando de los temas propios de la logística de la visita, pero tenía una preeminencia importante. Hoy Villegas Chávez se encuentra preso, detenido en Irapuato, acusado de violar a una menor de 15 años en una escuela privada de ese municipio. Pero además surgen nuevos casos, podría alcanzar una penalidad alta si esto se comprueba, por lo menos un caso más ha sido ya incorporado a la carpeta de investigación, más bien dicho se abrió una nueva carpeta de investigación y tenemos informaciones confirmadas de que podría haber un tercer caso, este todavía no se judicializa. Mi compañera Carmen Martínez hizo esta investigación, se metió a los archivos, revisó a fondo la hemerografía que hay en torno al padre Raúl Villegas. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Saludos con mucho gusto. Así es, estuvimos haciendo una investigación sobre quién es Raúl Villegas, cómo fue su desempeño como sacerdote y después como vocero del Arquidicis de León, y el papel tan importante que él tuvo en hechos significativos para los católicos como la visita de su Santidad Benedicto XVI a Guanajuato en el año 2012. Pues bueno, Raúl Villegas es originario de Irapuat y bueno, durante mucho tiempo estuvo sirviendo como sacerdote, donde fue como la mayor parte de su apostolado como sacerdote, lo hizo en la iglesia de San Juan Bautista de la Salle, ahí en la colonia de Piletas en cuarta sección. Piletas, ¿verdad? Sí, Piletas, Piletas, cuarta sección. Aquí en León. Sí, ahí en León, cerca de donde está Cepón, enfrente ahí de una universidad, una iglesia muy conocida. Una diócesis populosa además, Carmen, ¿no? Populosa, pero además al ser una iglesia lazayista, también era una iglesia donde iban personas, pues digamos, de cierto nivel también económico, al ser una iglesia dependiente como del aspecto lazayista también, había algunas mises que se oficializaban y pues eran también populosa, pero al mismo tiempo podía existir como gente de otro nivel económico ya más importante. Ahí es donde pasa Raúl Villegas, la mayor parte de su apostolado, pasa ocho años desde el año noventa y... no, dos mil cuatro a el año dos mil... dos mil doce, donde los separan ya oficialmente, no solamente de esa iglesia, sino de su cargo. O sea, ejercía esta parroquia cuando además era vocero del arzobispado de León. Sí, era vocero y a la vez era el párroco de esa iglesia, la iglesia San Bautista de los Ayes, y bueno, él estuvo organizando también todos los preparativos de la venida de su santidad. Juan Pablo Benedicto XVI, aquí a Guanajuato, él era quien encabezaba las ruedas de prensa. En ocasiones, el entonces arzobispo José Guadalupe Martín Rávago no era quien tomaba la palabra, le dejaba el micrófono a Raúl Villegas, él fue bastante protagónico. Atendía a la prensa, Carmen. Muchas veces buscabas tú al arzobispo y el que respondía al padre Villegas, como tú dices. Así es, a nosotros nos atendió muchísimas veces, era él el que se encargaba de dar los resultados, de cuántos boletos ya se habían entregado, de cuántas parroquias, en hacer las advertencias sobre si los boletos de la visita papal eran fidedignos o no, en hacer las recomendaciones también, incluso también estuvo muy cercano a controlar a la prensa local e incluso nacional, que estuvo haciendo la cobertura aquí de la visita de su santidad. Era una figura muy importante, una pieza clave aquí en la Iglesia Católica que al menos para la Iglesia de León y que, bueno, tomó mucha importancia en esta visita papal. Incluso, bueno, pues, él tuvo una participación importante durante esta visita de Benedicto XVI. Él tenía, bueno, tiene una relación de amistad con el ahora gobernador Miguel Márquez Márquez, en aquel entonces era candidato. Eso lo lograste también comprobar, ¿verdad, Carmen? Sí, sí, exactamente. Se sabe que él fue quien hizo lo posible para que Miguel Márquez Márquez se entrevistara de manera personal con su santidad cuando era candidato, porque, bueno, en aquel entonces la gobernadora de Juan Manuel Oliva y después se infiltraba unas fotografías donde se observaba a Miguel Márquez Márquez y su esposa, María Eugenia Carreño de Márquez, entrevistándose de manera personal con su santidad en el Colegio Miraflores. Pues, bueno, Raúl Villegas Chávez fue quien lo gestionó, quien lo logró. Ningún otro candidato tuvo esta oportunidad. Fue un privilegio para... Sí, porque él no estaba contemplado. No, creo que no. Todavía ni siquiera tenía, pues, un cargo importante, solamente era candidato, pero, bueno, se logró por esta relación cercana que tenía con Raúl Villegas, que, bueno, proviene desde la época en la que Miguel Márquez Márquez intentó o estuvo en el seminario durante un tiempo y, bueno, desde ahí son conocidos. De hecho, Miguel Márquez Márquez, bueno, mi compañera ayer nos comentaba que evitó hacer comentarios sobre este caso que... Aunque habría que decir también, Carmen, que no está recibiendo ningún tipo de protección porque la Procuraduría parece ser que en este caso está actuando con mucha objetividad, ¿no? Así es. Sí, no está recibiendo ningún tipo de protección ni de la Iglesia ni de la Pérez porque ya las dos arquitectos dijeron... Bueno, bueno, ahí yo lo que sí vería es que la Iglesia Católica sí no asume su responsabilidad de no tener bajo control a uno de sus miembros que fue suspendido, que fue sometido a un tribunal eclesiástico y que luego puede reaparecer en un colegio católico otra vez ejerciendo el ministerio porque, bueno, pues, la confesión no sé si se le permita si está suspendido, ¿no? No, 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 es un sacramento la confesión. Entonces, yo imagino que no puede estar permitido. Además, es importante resaltar que... Y esta bolita que se echan entre el obispo de Irapuato y la diócesis de León porque en León no ha hablado propiamente el arzobispo sino solamente un boletín. Tampoco me parece muy sana, pues deberían comunicarse entre ellos, ¿no? Además, hay algo que también es importante resaltar que el primer escándalo donde se hace público que Raúl Villegas tiene una demanda de paternidad fue en el año 2014. Sin embargo, él debe ser separado de su cargo desde el año 2012, ya debe ser separado de la Iglesia y la Iglesia no lo comunicó públicamente. Entonces, no sé si... Entiendo que porque los abogados que llevaron el caso primero que nada se dirigieron al arzobispo. Sí. Y lo hicieron de su conocimiento el tema antes de ir a los tribunales civiles. Así es. Sí, fue como una manera de presionar para que el asunto no llegara a tribunales. Él hizo caso omiso de esta presión y, bueno, finalmente el caso llega a tribunales cuando se desata el escándalo en el año 2014. Bueno, Carlos, perdón que te interrumpa porque me parece muy importante precisar esto. En aquella ocasión, el sacerdote Raúl Villegas fue responsabilizado de tener un hijo del que no se hace cargo de su manutención. Digamos, sostenía una relación con una mujer adulta. Sí. La Iglesia puede penalizar esto en sus reglamentos internos, pero no había un delito. ¿No? No. Hoy no. Hoy el caso es diferente porque hoy está acusado de delitos sexuales, de corrupción de menores, de violación, de abusos, con menores de edad, precisamente. Entonces creo que la situación se ha agravado para el padre Villegas de cómo estaban las cosas la primera vez. Claro, totalmente. Porque, bueno, en la primera ocasión ella sabía de la condición de Raúl Villegas y, bueno, fue un acuerdo entre los dos que al final de cuentas salió de control por esta situación de la paternidad. En este caso no hubo el consentimiento de ninguna de las dos jóvenes y, como lo mencionas, una tercera posible que ya está acumulando un nuevo caso por abuso en contra de este padre Raúl. Y, bueno, no sé si este anuncio se haya hecho, el de la separación del sacerdote se haya hecho oficial, al menos dentro de las arquidiócesis. La arquidiócesis a nivel público pues fue hasta el año 2014, ya un año y medio después de que él había sido separado de su cargo. Pero, bueno, ahora enfrenta esta nueva acusación y, bueno, ahora la arquidiócesis y tanto de León como de Iropato pues están diciendo que una tiene la responsabilidad y no que la tiene la otra. Y queda claro que los jerarcas eclesiásticos no saben cómo abordar este tema. No tienen protocolos. Lo siguen tratando como un tema secreto, como algo que se esconde, de que la ropa sucia se lave en casa, ¿no? Y es interesante porque justamente este punto, el de los escándalos eclesiásticos, lo comentó el padre Raúl Villegas en una de las publicaciones que hace. Muy buen dato, muy buen resultado de tu investigación ese artículo, Carmen. Sí, sí, este artículo que habla sobre que, él mismo lo menciona, ¿no? Que los escándalos de sacerdotes pues son como un secreto a votos pero que nadie llega a comprobar. Él habló muy claro de este tema de la comprobación y, bueno, resaltaba que los fieles deben mantener la fe pese a las habladurías o pese a los escándalos. Hacía énfasis en este asunto, ¿no? De que no se han comprobado y que, bueno, la gente debería mantener la esperanza o la fe creyendo en la buena voluntad de los sacerdotes. Y además, hacía una reflexión también ahí interesante que decía que hasta los discípulos de Jesucristo se llegaron a equivocar, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues, llamaba a los fieles para que siguieran confiando y aclaraba que, bueno, los sacerdotes sí pueden, sí podrían haber pecado, pero bueno, que hasta que no se les compruebe entonces tendría que decirse algo en su contra. Que ahora es su caso. Ahora es el caso. Así es. Bueno. Muy bien, Carmen. Bueno, si terminamos con este tema, vamos a ver qué ocurre con el nuevo caso que... Arnoldo, justamente ahorita lo están entrevistando. Si me permiten, voy a meter el teléfono para que logran escuchar las declaraciones. ¿Estás en San Miguel Allende? Sí, sí. Bueno, pero es otra cuestión, es el...